La Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta se acoge a las normativas de seguridad que hoy vive el país. Es por eso que vuelca todo su trabajo formativo, artístico y cultural a las redes sociales. Un contenido creado por diversos equipos de la institución, artistas de la zona e invitados de todas partes para estar más cerca de ti. No dejaremos a nuestro público y pretendemos llegar a todos los hogares de nuestras audiencias con contenido de entretención, reflexión y esperanza, con entrevistas, conciertos, intervenciones y mucho más. Porque juntos frenaremos al coronavirus, respetando todas las medidas. Quédate en casa para así pronto volver a encontrarnos en el Teatro Municipal o en cualquier espacio público donde podamos llevar una gran experiencia transformadora. Te invitamos a incorporarte a nuestras redes sociales como Cultura Antofagasta en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y en nuestra página web www.culturantofagasta.cl